¿Pero qué coño es eso? ¡Estos marcos son una mierda! Solo sigo el plan trazado por el intendente Brilgrim Estarás a salvo conmigo, Grumete ¿Qué demonios? Probando una nueva función Al bardo no le fue muy bien Debes abordar tres tareas en tu viaje ¡Oh, mierda! Protege el buque insignia Busca los elixires ardientes ¡Lanza los elixires al agujero para curar el barco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que lo ha puesto! No me he dado cuenta Es la boca de un bicho ¡Frego! No me jodas que eso es una barba ¡Eso es una barba grande! Vale, ya está, ya está ¡Mi padre! A ver, pero no decías No había dicho elixir ardiente ¡Vos te has hecho genial! Ahora tráela y tírala por el agujero Empecé este juego recogiendo basura Y vuelvo a estar en las mismas A lo mejor es lo único que he hecho Es verdad, fíjate Me encanta arreglarlo ¡Perfecto! ¡En marcha! ¡Que te vaya bien, paladín! ¿What? ¿Y eso? ¿Y eso que me están tirando? ¡Ah, coño! ¡Que eso es malo! ¡Fatalidad! ¡Coño! ¡Es verdad! ¡Yo que sé dónde está la basura! Ah, vale, ahí está la basura ¡Basura! 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 ¡Fantástico! ¡Los grumetes lo arreglarán enseguida! ¡Esto va a ser difícil! ¡Recoge basura para arreglar el barco! ¡Ya voy! ¡No oigo mucho pitorreo en la sala de máquinas! ¿Cómo hemos llegado a esto? ¡Es el peor trabajo del reino! Toma un poco de enfurecedor Y mataros entre vosotros Anda, dejadme un poco en paz ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Mierda! ¡Que me pegue una hostia! Tengo que comprar balas ¡Mierda de agua dulce! ¡Más basura para el agujero! ¡Dadme un minuto! ¡Los guerreros! ¡Oh! ¡Permiso para subir a bordo con basura! ¡Permiso! ¡Estupendo! ¡Por poco! ¡Arregladlo, chicos! Vale, voy a poner una basura ahí Basura aquí Voy a coger todas las basuras Y las voy a poner aquí Que seguramente las voy a necesitar En algún momento ¿Qué es mejor? ¿Esto? ¿What? ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¡Eh! Yo había puesto una basura ahí, eh Yo había puesto una basura ahí, eh ¿Dónde está mi basura? ¡Mierda! ¡Voy! ¡Mierda! ¡No, no, no! Que me caigo, que me caigo No quiero ¡Vuelve de prisa! ¡Nos están dañando! No te preocupes ¡Viva! ¿What? ¡Destrozalo todo! ¿Cómo he hecho eso? ¿En el agua? ¡Oh, mola, no! ¡No está dañado! ¡Recoge basura! No soy mecánico Pero a lo mejor Los problemas de flotabilidad Se deben a que Estamos arreglando el barco ¡Con mierda! ¡Me encanta arreglarlo! ¡Con mierda! ¡Arreglamos barco! Este va a ser nuestro eslogan ¡Arreglamos barco con mierda! ¡Cagarruchas! ¡No ganaremos un poco de tiempo! ¡Aún necesitamos más! ¡Estupendo! ¡Un poco! ¡Arreglando, chicos! A ver, puedo A ver si le doy a alguno Con el enfurecedor ¡Toma! ¡Te he pillado! ¡Eh! ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! Voy, voy A ver ¡No! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡No, no! ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Oh! ¡Winger! Alado ¡Ah! Vale Se llama alado en inglés ¡Por todos los santos! ¡Hay bestias voladoras en el cielo! ¡No jodas! ¡Ahora me había dado cuenta! ¡Quieren alas! ¡Hay dragones! ¡Dragones! ¡Qué fatalidad! ¡Mantenlos alejados del barco! ¡Derríbalos! ¡No le va! ¡No le va! ¡El enfurecedor! ¡Uh! ¡Maldición! ¡La ruta hacia el mar está bloqueada! ¡Habrá que girar el bergantín Y elegir otro camino! ¿Por dónde? ¡Has oído! ¡Horra! ¡Otro dragón! ¡Mátalos! ¡Para poder continuar! ¡Cuidado con las llamas! ¡Es un poco difícil de apuntar! ¿Sabes? ¡No jodas! ¡Pensé que no! ¿Y eso? ¿Eso que vuela? ¡Vamos a salvo de nuevo! ¡Cambio de planes! ¡Vamos a tener que navegar alrededor de la isla! ¿Por qué? ¡Nos están atacando! ¡Bien hecho! ¡Sigue así! ¡Tenemos montones de fugas! ¡Ah! ¡Perfecto! Vamos a darle coger un poco de mierda ¡Mierda de la buena! A ver, si es verde Seguramente que la mierda de la buena Es droguita de la buena ¡Tenemos una vía tapón! ¡Ala con humo arreglar las fugas, chicos! ¡Uuuh! ¡Me suena ese sonido a una película, chaval! ¡Voy a por basura! ¡Voy a por basura! ¡Y ahora! Papá, te estás metiendo Te estás metiendo en algo Que nunca hubiera imaginado Que te hubieras metido tú ¡Venga! Mataros entre vosotros un poco Dejadme a mí en paz Porque vamos No paráis de apuntarme a mí Tengo frío, ¿eh? A ver Creo que he dejado ¿No? O se destruye con el tiempo ¿Qué callado está esto? ¿Se ha acabado la música o qué? Morinero de agua dulce Más basura para el agujero Ya voy Buen trabajo Oye, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Si vamos a caber por aquí Me centripo a todos ¿Cuál es el objetivo de todo esto, capitana? Porque yo no lo sé El fatalidad está en las últimas Sigue buscando basura Entendido, capitana Fantástico Los grumentes lo arreglarán enseguida Vamos, 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 vamos Uh, casi me mato ¡Eh! ¡Déjame en paz! ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda Ahora se llaman alados Con eso ganaremos un poco de tiempo Aún necesitamos más Tío Hasta dónde ¿Hasta dónde tengo que ir? Porque no es por nada Corras justo en el peor momento Otro puente elevadizo ¡Qué bien! ¡Estupendo! Un poco ¡Arregladlo, chicos! ¡Vuelve aquí! ¡Están atacando el barco! Ya, y yo tengo que destruir esto ¿Qué pasa? No hay alguno... No sé No tiene por qué ser un bardo, pero... Mira, aquí me puse de... Me puse de sandijuelas ¿Cómo montones? Pero si... Tienes toda la vida Tienes toda la vida llena, cabrona A mí no me toquen los cojones ¿Qué? ¿No me recoger o qué? Mierda de la buena Estoy recogiendo, chavala ¡Mierda de la buena! Mira, aquí lo coge... Guau, yo no me acuerdo Cómo derrapaba yo en el aire ¡No! Buah, todavía... Venga, que no queda mucho ¡Oh, mierda, chaval! Uno grande Venga, que no queda mucho ya Venga, que no queda mucho Mira, me han destruido El que tenía aquí Cabrones Vale, tengo que matar a ese Pero lo que es ya No lo siguiente ¡Ven aquí, cabrón! Morinero de agua Más basura para el agujero Ya, amor ¿Qué pasa? ¿Querías que se metiera el grandullón? Porque se mete el grandullón A ver quién acaba con él ¡Buen trabajo! Se acabó la música, gente No sé por qué se acabó la música Vale, ya está Yo hago la música, eh ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Ah, mira, ahora, cabrón! Es la música Joder, hay uno más ahí ¿Cómo que más dragones? No, son alados Hemos decidido que se llaman alados ¿Cuándo? Hace un rato En cualquier caso ya es oficial Así se quedan No se puede cambiar ¡Mátalos! Vale Vale, a ver He dejado uno aquí Ya veo el océano ¡Casi somos libres! Pues a ver si lo somos ya Porque la misión más petarda No puede ser No, no, no ¡Súbete al barco! ¡No, mierda! ¡Uh, casi me dan! No quería que me dieran ¡Joder! ¡Mierda, mierda! ¡Basura! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Eso no es bueno Eso que estoy viendo ahí no es bueno ¡Salte de ahí, tía! ¡Que vas a reventar al barco! ¡Ay, soy caótico, bueno! Ahí están los sensores de fisco Espero que no nos detecten Y podamos pasar flotando Entre el resto de la basura No hay formas de vida, gordo Todo es basura ¡Ah, vale! Retiro todo lo malo Que dije de Brilgrim En realidad Este disfraz de basura Es bastante ingenioso Basura absoluta Es coría pura Desperdicios inmundos Desechos no deseados ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Ya está, ¿no? No tengo que proteger nada más Porque... Menos mal A ti lo... Lo que no entiendo Es como no te han dado Pero vale Vale He conseguido la barba ¡Hace un frío! ¡Qué pela! ¡Adiós, fisco! Y que te folle un pet, Sansa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, vacaciones! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Fisco se está librando de las pruebas! ¿Qué pruebas? ¡Nosotros! ¡Somos las pruebas! ¿Qué demonios? Tenemos que ir Y tanto que tenemos que irnos Surcaremos los mares Debemos volver ¿Estás más jara? Me necesitan Nah, estarán bien ¡Oh! ¡Ah, help! ¡Ayuda! Has pasado por un infierno Para salir de ahí ¿Por qué quieres volver? Antes de que todo esto empezase Iba por la vida Sin tomarme nada en serio Llegó la noche del horror y Sé que va a sonar a coña Pero Pero Mi vida no empezó Hasta que el mundo llegó a su fin ¿Ah? Por esa razón quiero volver ¿Y si me niego? ¡Oh, oh, oh! ¡Daspul! ¡Daspul! ¡Ja, ja, ja! Mi padre es Daspul Tus amigos Deberías ir a la base De la tropa Bushido ¡Vamos! O sea Hay que ir Donde está el ¡Vamos! ¡Ahora! Donde está el Muñones ¿No? ¡Muñones! ¿Dónde está? ¡Muñones! ¡Hostia! ¿Es verdad? Ir No ¡Bájate! Eso, gracias Vale, quería coger las zapatillas Y quería coger también lo demás Pero Ya estoy aquí ¡Nena! ¡Kim! ¡Muy buena! Fisco rentante Vale Hay que matar ¡No, no, no, no! ¡Oh! La música Es un musicote Vale, a ver ¿Qué más? El osito Venga, ¿por qué no? Va, esto El osito contra estos Es la po, ¿eh? La po de la verdad Tú Mira, mira ese cobarde Mira ese cobarde, chaval O gilipollas ¿Eh? ¿No han muerto? ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón! ¿Cómo que eliminar pruebas? Ah, vale, claro Que nosotros somos las pruebas Ya se me olvidan Lo que han dicho ¡Ataca a los robots con bombas! Pues, ¿qué crees que hago, niña? ¿Qué, qué, qué hago, tía buena? ¡Fuego! ¡Fuego te voy a dar yo, chaval! ¡Ven aquí! ¡Cabrón! Ya está Perfecto Ya, ¿no? ¡Hostia! ¡Deprisa! Gracias por tu ayuda Es verdad ¡Sani compañía! ¡Sani compañía! ¡Tío! Tengo que salvar al tío Me emociono un poco Por favor Esta música Que no tenga copy, ¿eh? Porque Porque esta música Es un mochicote Voy a dar un giro por aquí El fisco está loco, ¿eh? Tengo curiosidad Por saber si veremos al Voy a ponerlos en furia Así están Así pegáis más fuerte, niño Casi me matan ¡No! ¡Que me dan! ¡Que me muero! No quiero morirme ¡Ya voy, tío! ¡Ya voy! ¡Están intentando entrar! ¡Ayuda! ¡Hombre gato! ¡Vienes a la acción! ¿Pero qué haces? ¡No te preocupes! ¡No os preocupéis, nenes! ¡Tío Edu! ¡Os va a salvar de aquí! ¡No! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Que se amontone! ¡Que se amontone! ¡Ya me lo acaba de pasar! ¡Que se amontone! ¡Venga, a ver! ¡Ahora que se atreve a venir! ¡Que se amontone! ¡No, no, no! ¡Que se amontone! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ya te voy a dar asesores de dolor, chaval! ¡Los robots con fusiles están demasiado cerca! ¡La expansión del suelo! ¡Bomba! ¡Y bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¿Me puedo cambiar de traje? ¡No, ahora no! Quería ponerme la super barba de papá ¡Hay uno por ahí! ¡Mira! ¡Hay uno por ahí perdido! ¡El cobarde! ¡El cobarde! ¡Otro cobarde! ¡No te preocupes, compañero! ¡Mierda! ¡P-preocúpate! ¡Los robots con bombas van a destruirlo todo! ¡Elimínalos! ¡Pam, pam, pam! Vale Hay otro por aquí He visto el rayo en algún lado, ¿eh? ¡A mí no me mienten! ¡Yo he visto el rayo! Ahí está ¿Ves? ¡Cabrón! ¡Dispara a tu padre, capullo! A ese tal Fisco Que no era el robot O sea, lo que maté antes ¿O sí era el robot? ¡Por fin lo maté! ¡Bush! ¡Bone de fuego, cabrón! ¡Quémate! ¿Se puede quemar un robot? ¡Toma, osito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué hostión, chaval! ¡Te lo has comido tú solo! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto tiene pinta al final, eh! ¡No por nada! ¡O antefinal! ¡Pero bueno! ¡Cuántos robots hay! ¡Uno más! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ya está! ¿Cómo que Fisco restante? ¿Qué hay? ¿Otro por ahí? ¿Que se... ¿Que tiran misiles? ¡Joder! Este, el cobarde ¿Cómo no? El cobarde Puto mamón ¡Vola de fuego! ¡Vola de fuego! ¡Vola de fuego! ¡Hasta que te muera! Por fin Claro, yo decía ¡Joder! ¡Que no paran! Vale ¡Uh! Robot tanque de Fisco Va a durar El cantón duro ¡Santo cielo! Supongo que es hora de rendirse ¿No? Relájate, Sam Se nos ocurrirá algo Yo no tengo mucha vida ¿Eh? O sea, no tengo mucha bala ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale Tengo balas de estas ¡Perfecto! ¡Muérete! ¡No, cabrón! ¡No me mates ¡Y muérete! ¡Una puñetera vez! ¡No! ¡No! Vale, muerto ¡Oh, Dios mío! ¡Uuuh! ¿Ya? Habla con Sam Perfecto ¡Sam, ¿dónde estás, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia! ¿Has visto cómo ha explotado esa cosa? ¡Increíble! ¿Quieres decir que somos la repera? ¡Hemos matado al robot grande! ¡Mata! ¡Sí! ¡Somos la repera! Voy a ver si encuentro alguna cosa interesante entre los restos ¡Perfecto! ¡Uf! Misión ¿Otra de golpe? Oye, acaba de desplazificar el disco de datos que sacamos del enorme meca de Fisco Y esto pinta muy mal Mencionan mucho una amenaza inminente que va a destruir Sunset City por completo ¡Qué misterio! ¿Podemos detenerla? Esa es la cosa Los datos están tan encriptados que no he podido averiguar de qué se trata ¿What? Solo sé que está almacenada en algún lugar de la sede de Fisco ¡El Final Freddy! Parece que ha llegado la hora de infiltrarse ¡Por fin! ¡Va a ser difícil incluso para ti! La seguridad de la sede de Fisco es súper estricta Venga, que no probadas No estábamos de imágenes de cámaras cercanas Y hay alguien que se cuela allí de noche ¡No jodas! No lo sé, pero parecen ¿Animadoras? ¿Con maquillaje del Día de Muertos? ¿Cómo? ¿Ellas? ¿Quién? Se ocultan en el hospital de Sunset City ¿Vas a ir a verlas? ¿Qué otra? ¿Estás sin munición? Pues sí, me quedé Oye, voy a pedirte que hagas algo raro Pero no te me asustes, ¿vale? Estoy intrigado Necesito que vayas a ver a mi yo del futuro Instalo una base en el centro ¿Cómo? Necesito saber si resultó ser tan guay Como la idea que tengo en mi cabeza Recuerda, ten siempre una en la recama ¿Cómo que...? ¿Eh? En mi juventud nunca me uní a ninguna tropa Ni fue... Necesito que vayas a ver a mi yo del futuro Tuvido de futuro se va a esperar ¿Harkor? ¿Harkor? Demuestra, Harkor, que eres Harkor ¿Qué tengo que hacer? Supuestamente, Harkor Este es Odor, lógicamente, ¿no? O sea, quien haya visto Juego de Tronos ¿Harkor? Tengo que pelar con él ¿Qué? ¿Quieres que golpee cosas con una espada? Vale, eso haré ¿Harkor? Harkor Toma ¡Vido de gaed! Vale, tengo que romper cosas con... Harkor 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 Está feliz porque rompo cosas Harkor Harkor si ponía hardcore 1 es que hay que romper más cosas pero podrías decirlo dispara cosas en el aire ¿what? ¿y eso? ¡ole, chaval! coño, que susto me ha pegado el gato ¿y esa gata punta de extra? ¿que ha aparecido? sube muy poco el hardcore este ¿un ovni? hardcore vale, no sé no sé ¿qué está pasando aquí? soy muy hardcore vale, ¿y ahora? ¿me tengo que poner eso? vale hardcore, si tú si tú lo has querido hardcore 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 combate mortal esto es absurdo ni siquiera nos estamos haciendo daño ¿puedo dispararte? no esto es la batalla de los inmortales creo que igual me he pasado un pelín con hardcore pero la tarea me ha molado o sea ha sido la más tonta de todas y la que más me ha molado todo hay que decirlo que más me ha molado suscríbete la tarea casi suscríbete 발 subió subió subió